Entonces, toman las acciones necesarias. ¿Ya? ¿Listo, muchachos? Entonces, estaba partiendo de la otra pregunta que tenemos al lado derecho de ustedes. Dice, y si hay tanta censura en los medios, ¿por qué sí se muestran unas cosas y otras cosas no? Preguntémonos eso. Entonces, nos muestran unas cosas, pero otras no. ¿Cuáles son intencionadas? ¿Cuáles sí nos quieren mostrar y cuáles no? ¿Será entonces esto desinformación? Porque ya vimos una postura frente a una situación como es la de Venezuela, que si bien no es el hit del momento, porque ya no lo es, porque eso tuvo su momento, ahora se mencionan cosas, sobre todo para relacionarlo con el proceso de paz y que se quiere montar lo mismo en Colombia, y en fin. Todavía la situación sigue. De hecho, por eso le dieron paso a varios venezolanos acá a Colombia. ¿Listo? Entonces, vamos a observar otro video, a ver qué es lo que plantea. Cuba Información El actor norteamericano Danny Glover ha sido llamado a la prensa internacional para que deje la exageración y la mentira sobre la situación en Venezuela. Su denuncia, por supuesto, no ha llegado a los medios que el actor critica. Como tampoco ha sido reproducida más allá de su propio medio, la denuncia del periodista británico Mark Whistbrook, enviado especial en Caracas, del diario de Gabriel. En una crónica resumen de sus vivencias de más de un mes en Venezuela, afirma que acudió a aquel país engañado por las imágenes mediáticas, y que las protestas son una revuelta de los ricos, incitada por el Departamento de Estado norteamericano. Los medios dan falsas informaciones de Venezuela como un estado fallido en medio de una rebelión popular, dice el periodista, que aseguran que no estaba preparado para lo que vio allí, normalidad absoluta en la mayoría del país, salvo en unas pocas áreas acomodadas, donde las supuestas masas descontentas llevaban Gips Cherokee de 40.000 dólares, pintados con la frase, SOS Venezuela. Mark Whistbrook afirma que se equivocan quienes creen que la economía venezolana va a colapsar, y así una parte de los pobres, bastión de la reducción, se sumarán a la protesta. La situación económica se estabiliza en el país, la inflación ha bajado y el dólar ha caído en el mercado informal. Por último, el periodista The Guardian lanza una sentencia sobre el destino de la oposición venezolana. Volverá a perder las próximas elecciones parlamentarias como han perdido todas las anteriores, porque la violencia ha conseguido dividir sus filas y, además, unir al chavismo. Pero ni sobre el apoyo de Danny Glover, Oliver Stone o Sean Payne al presidente Nicolás Maduro, ni sobre este testimonio revelador de un periodista británico, leeremos una línea en los grandes medios internacionales. Entonces, lo que nos plantea este video es la postura completamente opuesta a lo que decía la otra chica, ¿cierto? Allí es donde entonces nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿a qué estrato pertenecía esta muchacha por lo tanto? Porque es que el impacto de la situación está directamente relacionada con el estrato socioeconómico en el que viva. No es el mismo impacto de lo que simplemente, como ley, a lo que es a una persona de estrato 1, a lo que será para una persona de estrato 5 o 6. Nunca. ¿Por qué? Porque ya lo decía, es que yo trabajo y me puedo comer lo que me dé la gana. Eso lo dice el estrato 5. Pero, ¿será que el estrato 1, a quien no le alcanza el sueldo para comprar lo que le dé la gana, le molesta que el gobierno antes le dé más de lo que puede conseguir por sí mismo? Entonces, es eso, es mirar cómo una misma información, y eso sería el tema de relatividad del discurso, cómo una misma información se puede polarizar con posturas distintas, por más que la información sea la misma. Pero las posturas son opuestas. ¿Cuál es verdad? ¿Cuál es mentira? No sabemos. ¿Por qué no estamos en ese contexto? ¿Qué es lo que entonces debo hacer yo? Primero, tener una mirada crítica a lo que yo escucho, a lo que veo y a lo que leo. Y ahí sí tomar una determinación, a favor o en contra, que deben tener unos argumentos puntuales y claros. Muy bien. Otro ejemplo, otro ejemplo sobre cómo nos pueden desinformar o cómo una información puede hacer parte de la relatividad del discurso. Vamos a ver muchas caricaturas durante esta conferencia, y esas caricaturas son importantes que las tengamos en cuenta. Estas dos imágenes, lo que he estado haciendo hasta este punto es introducción, todavía no concepto, concepto, es más introducción a lo que vamos a estar viendo. Si ya algunos tomaron nota de los ejemplos, también es valioso, también les van a servir. ¿Listo? Entonces tenemos otros dos ejemplos de lo que puede ser desinformación. Bueno, miren, hay un ejemplo y es, los medios hacen lo siguiente, no importa qué esté pasando en países como USA, Palestina o Colombia, porque lo que hacen los medios es que la gente se enfoque en mirar algo en particular. En este caso que estábamos viendo, Venezuela. Entonces no importa si en otra parte matan a un niño, no importa si hay dos mil niños en Palestina que se murieron, no importa si en Colombia encontraron tres fosas comunes, no importa. Porque lo que hacen los medios es enfocar nuestra mirada en otra situación. Entonces allí es donde se da la manipulación. Donde yo no puedo, o no puedo no, porque realmente ya mirábamos ahorita al inicio, por pereza no lo hago, no leo, no me informo sobre otras situaciones, sino sobre la que los medios me ofrecen, porque es la que está ahí, la más rápida. Porque me utilizan un lenguaje fácil, en fin, por todo lo que veíamos con lo de las 10 estrategias mediáticas. Otra parte donde se ve reflejada, y acá tenemos un ejemplo. Listo. Dice, la fuente es el último informe de reporteros sin fronteras, amigos del Center for Art Free Cuba, que opera en Washington. Es decir, es un reporte donde dice la cantidad de periodistas asesinados por ejercer su profesión. Y tenemos aquí los datos. En México, 81. En Colombia, 56. En Honduras, 27. Y en Venezuela, ninguno. Cero. Entonces, están tan mal. Están tan mal, por ejemplo, con relación a la libre expresión de la información, que no ha sido necesario matar ninguno. Ojo, no ha sido necesario en el sentido de que no pasa. Lo que sí pasa en los otros países, y a gran escala. Listo. Vamos, entonces, ahora sí, a hablar de lo que serán los géneros periodísticos. Recuerden que hablábamos en la conferencia anterior sobre la televisión, el entretenimiento, y otras cosas. Vamos a enfocarnos acá específicamente en género periodístico. Listo. El género periodístico está conformado por tres aspectos, que pueden ser de información, de opinión, o pueden ser mixtos. Es decir, a usted le llega el género periodístico solo por información, por opinión, o porque tenga de las dos. Listo. ¿Cómo le llega a usted? Pues a través de las noticias, a través de los artículos, en fin. ¿En qué forma se representa el género periodístico de información? Como las noticias, los reportajes y las entrevistas. Se supone que los géneros de información no tienen una postura. Se supone. Es decir, que la información tendría que ser objetiva. Yo cuento lo que pasa. Punto. Solo transmito. Es objetiva. No tendría que tener nada de por medio, ningún interés de por medio. Pero, ojo, eso no pasa. Y ahorita, cuando hablemos un poquito más sobre esto, nos vamos a dar cuenta por qué. Cómo han evolucionado, cómo han cambiado esos géneros informativos, que lastimosamente ya no son objetivos y ya no pasan. Los de opinión son las editoriales y las columnas. Esos son, es un género donde yo ya puedo observar una postura, una postura frente a una información, a favor o en contra. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No sabemos. Es una postura. Es una postura que plantea alguien. O mixtos, como los comentarios, la crítica y la crónica. Es decir, donde al mismo tiempo en que yo voy informando, también voy metiendo algunos elementos poquitos de opinión o de postura. En la crónica, yo tengo que narrar un hecho real, pero yo ese hecho real lo puedo narrar a mi manera, diferente a como lo puede narrar otra persona. De igual forma que en el comentario o en una crítica. Esa será pues la manera como está conformado el género periodístico. Si ustedes recuerdan, hicieron un ejercicio con las clases de introducciones donde Gabriel García Márquez hablaba sobre cómo había evolucionado las escuelas de periodismo. De cómo eran antes y cómo eran actualmente. De que no había un filtro para quien quería ser periodista. Cuando para él era todo un arte. El periodismo para Gabriel García Márquez, si ustedes lo saben o no lo saben. El inicio por el periodismo, haciendo narración de crónicas. Y luego pasó a la literatura. También en otra conferencia hablamos sobre la relación o el origen de cómo el periodismo o los periódicos o las revistas o la intencionalidad política posteriormente se habían convertido en literatura. Por eso incluso vimos una conferencia que se llamaba La literatura como medio de escape a la represión. Que si recuerdan, la literatura la manera como yo podía desahogarme de la represión política que estaba viviendo en la dictadura o en fin. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué será entonces la información? Ya me hablan de unos géneros periodísticos que tienen como base la información, transmitir una información objetiva. Pero resulta que hasta hace poco informar solo era proporcional de manera precisa y verídica a un hecho. Por eso les decía ahora, se supone que informar, lo que tendrían que hacer los noticieros y esos tres que anotaron ahí, se supone que lo que ellos tendrían que hacer es eso que hacían hasta hace poco, proporcionar de manera precisa y verídica un hecho, no más. Eso es lo que tendrían que hacer los medios, los noticieros, los reportajes. Pero ¿qué pasa? Resulta que ahora, tanto en la televisión como en otros medios, hacen cuatro cosas. Hacernos asistir en directo al acontecimiento, es decir, entre usted más posibilidad tenga de irse a meter allá donde se derrumbó la montaña, mejor. Entonces no solo quieren transmitirme el hecho, quieren que yo prácticamente asista al lugar de él. Impacto de las imágenes. Entre más imágenes tengan, que a usted lo dejen ahí pegado por el morbo, a ver qué fue lo que pasó y cómo se le salió el ojo y mejor. La instantaneidad, es decir, que tiene que ser ya. Esto pasó ya, entonces básicamente ya hay una persona automáticamente que lo está reportando. Hay un accidente allí y a la media hora ya todos sabemos que hubo un accidente. Y la falta de veracidad, es decir, nos encontramos muchísimas fuentes, nos encontramos muchísimas fuentes donde no sabemos si lo que están diciendo es verdad o es mentira. Hay una por ahí muy común en redes que es Actualidad RT, creo que se llama así. Es una página donde uno no sabe si lo que están diciendo es verdad o es mentira. Informan un hecho que uno no tiene ni idea hasta qué punto es ficción o es realidad. Ese es un cambio drástico en lo que es la información. La información tendría que ser un hecho verídico y ahora no lo es. Prácticamente todo lo que usted lea, vea o escuche, todos los días tendría que dudar. ¿Hasta qué punto es verdad o es mentira? Y además de eso, ¿con qué intención lo están diciendo? Porque ya se los dije, no es por nada. A usted no le llega la información así de la nada. Desinformación. Desinformación. Entonces ya oímos lo que es la información. Lo que se supone que tendría que ser que ha cambiado y que actualmente ya no lo es. Un ejemplo, todo lo que quiera. Como información, le sirven todos los ejemplos. Los noticieros de la actualidad, cuando pasan, por ejemplo, lo que está ocurriendo con este tema de la cartilla del Ministerio de Educación de Gina Parodi. No sé si lo han escuchado, ojalá lo han escuchado, pero sigamos. La desinformación. Ojo pues, ahorita vuelvo y retomo ese ejemplo. Según la RAE, la desinformación es dar una información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines o dar información insuficiente u omitirla. Es muy común que usted escuche por ahí que digan, no, yo no digo mentiras, pero tampoco dijo lo que había pasado, o lo dijo incompleto, es lo mismo. Eso es desinformar. Cuando yo oculto información, cuando yo la digo incompleta, es lo mismo. Es desinformación. No, es que yo le dije a mi mamá que iba para una fiesta y que iba con unos amigos. Pero como ella nos preguntó quiénes eran, entonces, yo no le dije mentiras, solamente que no le dije cuáles eran los amigos, pero yo le dije que iba con amigos. Ojo, eso también es mentira. Eso también es engaño. Eso también es manipular. Cuando yo tengo la información sesgada, no estoy siendo verás completamente. Listo. Eso es desinformar. Decir la información así como de, como no es tan grave en las estrategias de manipulación mediática, también lo veían. Dan la información de a pocos. Desinformar. Luego Martínez en el 2011 plantea, el acto de desinformar, ya sea al omitir, sesgar, saturar de información, es un evento humano. Por lo tanto, es siempre posible que haya un interés de desinformar. Es un acto humano. Nosotros lo hacemos todo el tiempo. ¿Cómo por qué razón podríamos pensar que los medios no hacen lo mismo? No hay razón. La verdad es que no hay razón. Que tendríamos que ser desconfiados frente a las ideas de los medios. Entonces, completamente. ¿Por qué es que desinformar hace parte de un acto humano? Yo a veces, por las razones que sean, trato de desinformar. Por miedo a las reacciones, a las consecuencias. Hay uno hasta que por vicio, otros por enfermedad. Porque son víctimas. En fin. El caso es que es un acto humano. Desinformar. Está ahí, pasa todo el tiempo. Manipulan la información. Que lastimosamente a veces nos creemos tan fácilmente. Ejemplo de desinformación. Lo que les estaba contando ahorita. Y voy a poner este videíto. Es lo que yo hice yo en el Ministerio de Educación. Por lo tanto, todas son completamente falsas y dicen que no es el Ministerio de Educación. Ministra, muy respetuosamente le sugeriría que mire aquí estoy viendo lo del heraldo de esta mañana. Que tiene supuestamente, dice, la guía de mi educación sobre orientación sexual. O sea, es que tiene 99 páginas. Bueno, no, es que vuelvo y le digo, Ernesto. Ha sido, y la ministra acaba aclarando, ha sido tal la mala leche, pero es una palabra que no apuesto al tema, que es contra la ministra. No es ni siquiera si nos preocupa con el tema de la educación. Es un tema homofóbico contra la ministra. Que los medios de comunicación, no se han tomado el trabajo de este ejercicio que usted está haciendo. Llamar a la ministra sin lingüista. Hay, Juan Maicantillo. A ver, la última pregunta, ministra, desde aquí. Ministro, si me permiten un segundito, me permiten porque aquí tengo exactamente lo que dijo Jorge Parra, que es el representante para el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, quien fue el que publicó en su página este documento. Y dice, es un documento de construcción que no ha sido publicado por el Ministerio. Fue publicado en la página del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas como un documento técnico que se encuentra en discusión. Ante la manipulación de este tipo de contenidos, lo hemos decidido retirar. Ministra, le decía, la última pregunta se la quiere presentar desde la ciudad, donde se ha gestado todo este escándalo, entre comillas. En Bucaramanga, a ver. Sí, Néstor, ministra, a esta hora la diputada Daniela Hernández y una decena de líderes políticos y sobre todo religiosos están presentando aquí en Bucaramanga las características de la marcha que han convocado para este miércoles, que se ha denominado Abanderados por la Familia, un poco reiterando las denuncias, las críticas, incluso el tema de la izada de bandera en el ITV en la alcaldía. Desde el Ministerio, ¿habrá alguna reacción a la marcha? Solo decir la verdad. Nuestro compromiso es con los padres de familia y es decir la verdad. Ellos, la verdad, me parece lamentable, porque no son funcionarios de la Procuraduría, estaban dando todas estas cuestiones engañosas de manipulación, caricaturas, en fin, tratando de engañar a los padres de familia de la población en general. El Ministerio de Educación está cumpliendo su labor, el Ministerio de Educación no está con ninguna cartilla, el Ministerio de Educación no está manipulándose y diciendo a los padres de familia, la verdad. Son ellos quienes tienen que actualizar sus manuales de comunicación. Ahora, mire, Ministra, lo curioso, no sé si usted ya vio o le contaron de un trino de esta mañana del expresidente Uribe. No, no lo he visto. Dice Álvaro Uribe, el senador Álvaro Uribe, decir que no se nace mujer u hombre, sino que eso lo define la sociedad, es un abuso de los menores, un irrespeto a la naturaleza y a la familia. Es decir, esto se está politizando en vísperas del plebiscito y tal, el uribismo también se metió en esta campaña. Sí, Ministra, yo creo que son dos visiones completamente distintas del país, de nuevo una visión que busca que haya comprensión, respeto, igualdad, tolerancia, que podamos ver todos los colombianos en el mismo sitio, que podamos estudiar todos en los mismos colegios, en las mismas universidades. Fíjense que son muchos los mismos que suponen a programas de estilo para, porque no quieren que arrepentir con los colombianos, estudien en las mismas universidades. Y otra visión, que creemos que todos podemos estar en el mismo sitio, que podemos respetarnos, que la tolerancia es un valor democrático, que la pluralidad es un valor democrático, que la igualdad es un valor democrático. Así que, claramente es una manifestación política de división, de exclusión, de división, con la que nosotros tenemos que ser respetuosos de la constitución y la ley colombiana, que establezca exactamente lo contrario. Veo muchos mensajes de políticos metidos en esta controversia. En Colombia, 9.14 minutos.